bueno amigo estamos hace un ratito vamos por acá pues si conoce bien todo esto usted va y los dueños los antes antes los dueños de antes no eran del país del salvador siempre pero si hidalgo tenía el billete va porque por qué por qué sí no con guisutes de siembra Con Guisutem. Bueno, allí es del escuadra que le dije yo. Ajá, sí, sí, Cabal me dijo del escuadra, es cierto. 40 manzanas son aquí. 40 manzanas son aquí. Y ahí viene el cama. De gratis. Y de cuáles son estos, el puño y el manzanito acá. El chilamate. El chilamate es bueno, maduro. Y lo bueno es que no hacen gusanas, tío. Este hijo de la chingada no hacen gusanas. Eso es lo que me gusta, el chilamate. Aquí estamos, zapotillo bajo. Zapotillo bajo. Zapotillo bajo. Ajá. ¿Dónde está el matazano? ¿Dónde está el matazano? Ajá. Es cierto. Están maduros ya. Sí. Sí. Tirele uno solo para fregar. Si quiere con este peyo, le pongo un solo. Está bien acá trabado. Sí. Sí, sí, está trabado. Ahí están, los matazanos, tío. Háganme para acá. Voy, voy, voy. Mire, bella, aquí entra carro, ¿o qué? ¿Y esta es la misma calle que dejamos? No. Mire, entra carro aquí. No es la misma, pero se une bien abajo. Mire, entra carro aquí. Sí. Ajá. O sea que aquí en esta calle muere el terreno. El lindero. No, don. Pasa al otro lado de la calle. Se le mueve para el gran. ¿Para allá para abajo? Sí. Oh, chica, está grande este volar, hombre. O sea que esta calle es privada. Está duro, los matazanos no quieren, ¿verdad? Ya no saben quién es. Ya no saben quién es el que está bajando, hombre. O sea que el terreno baja para acá, amigo. ¿Baja para aquí abajo del terreno? No. ¿No? Ah, vaya, vaya, vaya. Ah, vaya, sí. Ah, vaya. No, hombre, pero si entra carro aquí, ¿qué más quiero, hombre? No está buena para un 4x4 o un Toyota 22. No está buena. A pruébalo, bro. Fíjame. Pruébalo. Miren. El gozalo es del mismo gruta, bro. Vale, chonga. Bueno, amigo, aquí vamos caminando porque hay otra, ahí está el matazano. Vamos a ver el lindero que dice el amigo. Aquí entra carro, pero esto ya está 22R porque no dé la rayarlo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mira, ahora un fogo en este pie. Sí. Pura manzana. Salto con manzana. Manzana peor realiza esto. Sí, no, 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 no. Sí, no, no. Sí, no, 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 no. Sí. Los que fueron. Sí. Los linderos aquí para arriba. Sí. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí le voy a meter el drone. El drone entonces lo voy a meter ahí. Está bonito. Está bonito. No está tan malo. No. 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 Fíjense que aquí Voy a grabar esta parte Aquí arriba ahorita en drone Porque cuando estemos abajo Me va a estorbar estos volados Vaya Vamos a grabar Vaya amigo aquí está el bambú Aquí está el bambú Vamos a bajar un poquito por esta calle Ya Amigo El terreno que colinda aquí ya no sería Del terreno Esta esquinita verdad Vaya Vaya Ya pues cuando salgamos allá al terreno Me dice para Comenzar a grabar Vaya pues Ajá Vaya Bueno amigo aquí estamos caminando el terreno Ahorita para llegar al terreno Donde está ese ganado Ahí ya es Me dice el amigo Me dice el amigo que baja Baja Si ve Baja 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 aquí Y El indero me dice que viene a salir aquí por el guapinol Pero así para abajo Me dice el Así para abajo Para el guapinol Entonces ahorita vamos a pasar Ahí donde está el ganado Pero aquí Este terreno aquí es ajeno Pero nos ha tocado estar monteando Para ir saliendo Ahí De la serpita Aquí el salto de la serpita Y aquí prosigue ya la cinta Vaya Aquí de este poste me dice Así no abarca mucho Tal vez unos 50 metros para allá Para allá Para abajo Y aquí Esto de aquí también Para arriba Allá arriba está el ganado Todo eso para arriba Allá está el ganado Esto así para allá Donde venía bajando Era por acá Entonces sería de aquí para allá Bueno Vémoslo entonces Y por qué le dicen la serpita Este volado Este aquí Era el dueño Que se llamaba De los serpas Allá abajo es una planeta Si es un planetillo Una planeta Allá abajo Y era cinco Ajá O sea que aquí Cada pedazo De terreno Se aprovechaba Sí Aquí está la media calle Donde se baja uno Y acá Ajá Acá era Ah ahí va el caminito Sí ¿La escuela se limpiará? Sí Va después Y ahí prosigue Y llega Al guapinol Al guapinol Ah ya A topar al indero Ajá Va así El dron le vamos a meter De aquí ya vamos en el terreno Sí Y la calle Vamos a ir a salir a la calle A la calle vamos Vamos a salir Para así Va Sí La serpita Sé que aquí tienen los apellidos Estos terrenos de los dueños De los dueños que ellos mismos les compraron a ellos Ajá Por eso hay que dar esos nombres así Ahora Lo mejor De estos terrenos Son estas dos faldas Ajá Esta y aquella Ajá Esto es lo más Sí De aquí ya también Y aquí no hay piedra Y ya Pura tierra fértil Sí Imagínense que esta cinta comía tres revideos Aquí vamos a salir al último revideos Sí Hay uno en ellos Ajá Le desvían a la eternidad del agotaje Ajá Ajá Todo esto fue lo que trabajé yo ¿Qué? Que me cuento ¿Qué? Una parte Ajá Sin bajarme hasta la jorja Todavía hay pago Es cierto Esto ya limpio Qué chulo Oye Esto está bonito aquí Esa parte sí está bonita No lo digo Este terreno es el mejor Este es la cual De aquí está tritido Cierto Igual es nada Vendero ahí Va a ir pues Y esta es la calle Sí Así que aquí vamos a llegar Allá Está riquito Está riquito Está riquito Para la quiera Es el residuidero Sí Es el residuidero de la mate Ajá Ahí está la mate Ya se se esconde Este proyecto para allá Llega al bordo del filete Del copinol Del copinol Aquí va la joya Va a topar al otro falde De la joya para acá Desde aquí Y aquí Sepa al bordito allá Como le digo Por el copino Sí Es bastante lo que me decía Los velasque ¿Cómo que llaman este pedacito? Sí, pero es la faldita aquella Ajá Es la faldita Ya de las joyitas para acá Ya es hurón Ah, no La velasque es De las joyitas para el bordo Ajá A topar Ah, ya, ya Ajá La bajada que estaba allá Sí, la bajada O sea que este terreno Por allá también Es de aquí Sí Esta es la otra falda Mmm, vaya Están las, con las faldas Mejores que le digo Ajá Sí Vamos a ver un poquito Ahí a ver qué es Sí Vamos No, para caminar aquí Sí está perro Pero por lo menos Para ver un poquito Sí Aquí va el vintero Ah, salida Para caer a la joven Sí Sí Ahí caminemos más Y ahí va Vamos Vamos Sí vamos por aquí si vamos por aquí si quiere aquí dejemos vamos por la calle vamos aquí si dejemos se puede proyectar algo mhm vamos por aquí va y este camino por donde va esta manera este si gusta vamos hasta el bosque si vamos y lo ponemos a golpe va aquí subimos por la calle aquí vamos a la calle va vamos a la manera siempre llega a bajar ajá ajá va lo bajas así por el dedo mhm 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 esta bonito el servito mhm mhm Si. 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 Ajá. 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 Vamos a ver. Si. Si. esta joya llega a donde los embocamos donde le dije yo vaya aquí empieza la finca en la vuelta a la calle para arriba siempre de este lado esta faldita para allá entonces esta barrera vas a ir a un callejón allá está bonito fija esta parte está bonita que es de las mejor citas una limpieza algo pero sirve para hacer callejones no se pierde el ganado hay una que dirige siempre uno se puede perder pero ellos no se pierden sí y e e Ah, sí. Bastante. Llegamos a la calle. Ahí está el mambú y abajo. ¿Y dónde salimos? Para trabajar este terreno, yo le pongo primeramente esta falda. Esta falda la van a apetecer mucha gente si la venden. Sí. Porque es la mejor. Hasta para la ayudada. Aquí tiene el trago. Ajá. Ajá tiene el trago. ¿Qué pasó? ¿Ah? No. ¿Qué pasó? Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Sí. Buena madera. Es cierto ahí están. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Ahí vienen los chuchos. Sí. Vamos a hacer el cabello ese. Ah, los que vimos arriba están. Si no llega nadie, te quedan los que ellos van a ver. Sí. Batémoslos aquí. Aquí no tengamos problemas. O aquí arriba mejor. Aquí mejor. ¿Para dónde van ellos? Para abajo. Para abajo. Va. Tampoco. Mira. Mira. Y ya está.